La tesitura narrativa de Pardo Bazán insiste en desligar lo que procede de su propia vida de lo que es la ficción narrativa. Aunque existan heroínas o personajes femeninos que puedan parecerse a ella, y en particular intelectualmente, por ejemplo el caso de Feita Neira, una de las hijas de don Benicio Neira, el narrador de Doña Milagros, y personaje que intervendrá posteriormente también en las memorias de un solterón, es un personaje que se asemeja mucho por su inquietud intelectual, por su proto-feminismo, incluso por su defensa explícita de la necesidad de la autonomía económica de la mujer. Sí, podemos encontrar rasgos que son asimilables a la propia autora, pero un Madame Bovary c'est moi que dijo Flaubert no sería posible, a mi modo de ver, en ningún caso con ninguna de las heroínas de Pardo Bazán.